Nuestro afán por innovar y apostar por las nuevas tecnologías aparece la aplicación para móviles y tablets. De una forma sencilla, cómoda y manejable, podemos estar al tanto de toda la información local, con Tele-Elch Radio, con televisión en directo, con los programas e informativos a la carta o la predicción del tiempo.